Hoy de Leopoldo Lugones leemos el cuento de título Abuela Julieta. Leopoldo Lugones fue un escritor modernista y polímata argentino. Fue a la vez narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpatizante nacionalista. Ahora, damos comienzo a este cuento de Leopoldo Lugones. Espero que te guste. Abuela Julieta Cuento de Leopoldo Lugones Cada vez más hundido en su misantropía, Emilio no conservaba ya más que una amistad, la de su tía la señora Olivia. Vieja solterona como él, aunque veinte años mayor. Emilio tenía ya cincuenta años, lo cual quiere decir que la señora Olivia frisaba en los setenta. Ricos, ambos, y un poco tímidos. No eran éstas las dos únicas condiciones que los asemejaban. Se parecían también por sus gustos aristocráticos, por su amor a los libros de buena literatura y de viajes, por su concepto despreciativo del mundo, que era casi egoísta, por su melancolía mutuamente, oculta, sin que se supiese bien la razón en la trivialidad chispeante de las conversaciones. Los martes y los jueves eran días de ajedrez en casa de la señora Olivia, y Emilio concurría asiduamente desde hacía diez años a esa terturia familiar que nunca tuvo partícipes ni variantes. No era extraño que el sobrino comiese con la tía los domingos, y por ésta y las anteriores causas se desarrolló entre ellos una dulce amistad, ligeramente velada de irónica tristeza, que no excluía el respeto un tanto ceremonioso en él, ni la afabilidad un poco regañosa en ella. Ambos hacían sin esfuerzo su papel de parientes en el grado y en los modos que a cada cual correspondían. Aunque, si habían referido todo cuando les era de mutuo interés, conservaban como gentes bien educadas el secreto de su tristeza. Por lo demás, ya se sabe que todos los solterones son un poco tristes, y esto era lo que se decían también para sus adentros, Emilio y la señora Olivia, cuando pensaban con el interés que se presume, ella en la misantropía de él, él en la melancolía de ella. Los matrimonios de almas, mucho más frecuentes de lo que se cree, no están consumados mientras el secreto de amargura que hay en cada uno de los consortes espirituales, y que es como quien dice pudorte la tristeza, no se enrinde el encanto confidencial de las intimidades. La señora Olivia y sus sobrinos se encontraban en un caso análogo. Si aquellas tristezas que se conocían, pero cuyo verdadero fundamento ignoraban, se les hubiera revelado, habrían comprobado con asombro que ya no tenía nada a qué decirse. La reservaban, sin embargo, por ese egoísmo de la amargura que es el rasgo característico de los superiores, y también porque les proporcionaba cierta inquietud, preciosa ante la perfecta amenaza del hastío que estaba en el fondo de sus días solitarios. Un poco de misterio impide la confianza, escollo brutal de las relaciones en que no hay amor. Así, por más que se tratara de dos viejos, la señora Olivia era siempre tía, y Emilio se conservaba perpetuamente sobrino. Cuarenta años atrás recordaba la señora Olivia aquel muchacho sombríamente precoz, cuyo desbocado talento unido a sordas melancolías hizo tener más de una vez por su existencia, aquel hombrecito huraño, ya como ahora, era su amigo. No tenía esos risueños abandonos de los niños en la rodilla del ser predilecto, pero miraba con unos ojos tan tristes. Su frente era tan alta y despejada que lo quería y estimaba al mismo tiempo. No se dio cuenta de los veinte años que le llevaba. Consideró su amigo, lo consideraba, empezando a comprender aquella diferencia solo cuando lo vio regresar de Alemania, terminada ya su carrera, hecho todo un señor ingeniero, que vino a saludarla muy respetuoso, muy amable, pero demasiado sobrino, para que ella no asumiera inmediatamente sus deberes de tía. Las relaciones se estrecharon después, pero ya de otro modo. Ella, en su independencia orgullosa de solterona, rica, acogió amablemente al joven cuya misantropía le pareció interesante, y cuando tres años después, éste se quedó huérfano, encontró en la casa de la vieja, a pesar de las etiquetas y los cumplimentos, el calor de hogar no muy vivo que le faltaba. Por un acuerdo inconfeso, aunque no menos evidente, fueron cambiando con los años sus pasatiempos, después de las conversaciones, la música, después de la música, el ajedrez, y de tal modo estaban compenetrados sus pensamientos y sus gustos, que cuando una noche de sus cuarenta años, Emilio encontró en el saloncito íntimo el tablero de juego junto al cerrado piano, sin notar al parecer aquella clausura del instrumento que indicaba el fin de toda una época, hizo sus reverencias de costumbre y jugó durante dos horas, como si no hubiera hecho otra cosa toda su vida. Ni siquiera preguntó a la señora Olivia cómo sabía que a él le gustaba el ajedrez. Verdad es que ella se habría encontrado llena de perplejidad ante esa pregunta. La diferencia de edades había concluido por desaparecer para aquellos dos seres. Ambos tenían blancas las cabezas y esto les bastaba. Tal vez la misma diferencia de los sexos ya no existía en ellos, sino como una razón de cortesía. La señora Olivia se conservaba fresca, pues estaba cubierta por una doble nieve, la virginidad y la vejez. Aún sonreía muy bien y para colmo de gracia apostaba de los anteojos. Su palabra era fluida y su cuerpo delgado. La vida no la aplastaba con su peso de años redondamente vividos, al contrario, la abandonaba. Esto la volvía traslúcida y ligera. No podía decirse en realidad que fuese vieja. Apenas se advertían sus canas. Emilio, sí. Emilio, sí estaba viejo. Mas no parecía un abuelo. Carecía de esa plácida majestad de los ancianos no satisfactoriamente reproducidos. Era un viejo caballero que podía ser novio aún. Sus cabellos blancos, su barba blanca, su delante un poco estirado, más lleno de varonil elegancia, sus trajes irreprochables, sus guantes, constituían un ideal de corrección. Llevado un niño de mano, se hubiera tomado por un fresco viudo, pretendiendo una señorita de veinticinco años, habrían tenido que alabar su amable cordura. Su tía y él eran dos mármoles perfectamente aseados. Por dentro eran dos ingenuidades que disimulaban con bien llevada altivez candores tardíos. La delicadeza de la anciana encubría un estupor infantil. La frialdad de Solbrino velaba a una desconfianza de adolescente. Además, hablaban en términos literarios, hacían frases como las personas ilustradas y cortas de genio que no han gozado las intimidades del amor, ese gran valorizador de simplicidades. También eran románticos. Precisamente hacía tres meses que Emilio regaló su tía a un ruiseñor importado a mucho costo de Praga, por los cuidados del famoso pasajero y en una legítima jaula de Guido Fideis de Viena. Dos noches antes el pájaro cantó y esa fue la noticia con que la señora Olivia había sorprendido a su sobrino un martes por la noche mientras ocupaban sus casillas las piezas de ajedrez. Emilio Galante, como siempre, traía para el pájaro un alimento especial, la composición de, pues, en punto de crianza, prefería los métodos franceses. Aquel ruiseñor fue un tema de que se hacieron ansiosamente cansado ya por un año de plática sin asunto y del ruiseñor a Shakespeare. En Verona, decía la señora Olivia, aprendí precisamente a preferir la alondra como que, al fin, mujer. Había de quedarme con la centinela de Romeo, profesante allí una predilección singular, llamándola familiarmente la capelata. Pero el ruiseñor, afirmó Emilio, no es de los veroneses, es la clásica filomena, ruiseñor alemán, el único pájaro que compone, variando incesantemente su canto, mientras aquellos recitan estrofas hechas un verdadero compatriota de Beethoven. ¿Cuánto tiempo hablaron? La luna primaveral que había estado mirándolos desde el patio los veía ahora desde la calle, y Emilio contaba una cosa triste y suave como las flores secas de un pasado galardón. ¿Recordaba ella cuando la tifoidea lo postró en cama, siendo muy niño aún de doce años? Ella fue su enfermera, se desveló tanto por él, miraba todas sus ojeras, sus cabellos desgarbados por el insonio en ondas flavas de fragante opulencia. Él sabía, por los dichos de los otros, de los grandes, que era bella, aunque no se daba bien cuenta de lo que venía a ser una mujer hermosa. Pero la quería mucho, eso sí, como una hermana que fuese al mismo tiempo una princesa. Su andar armonioso su cintura lo llenaban ante ella de turbado respeto, se ponía orgulloso de acompañarla y por esto siempre que iba a su lado estaba tan serio. Durante sus delirios febriles fue la única persona que no viera deformada en contorsiones espeluznantes y cuando vino la convalescencia, una siesta, llevaba a ella un vestido a cuadritos blancos y negros, el niño repentinamente virilizado por la enfermedad, comprendió que el amor de su tía le ocupaba el corazón con la obscura angustia de un miedo. Fue una religión lo que sintió entonces por ella durante dos años de silencio, siempre contenidos por su pantalón corto y su boina de alumno, ridículos para el amor. Después, el colegio, los viajes, el regreso y siempre esa extraña pasión poseyéndole el alma, se hizo misántropo y como no, esterilizó su vida, gastó el perfume de ese amor de niño concentrado por la edad, inútilmente como un grano de incienso quemado al azar en el brasero de una chalequera dormida, más, ¿para qué le estaba él diciendo todo eso? El silencio del saloncito se volvió angustioso. Con la mano apoyada en la mejilla la tía y el sobrino separados apenas por el tablero donde las piezas inmóviles eternizaban abortados problemas parecían dormir. Allá en el alma del hombre en una oscuridad espantosamente uniforme se derrumbaban grandes montañas de hielo y la señora Olivia meditaba también, sí, fue tal como él lo decía. Ella estaba en la trágica crisis mental de los 29 años. Aquel chiquillo le interesaba, pero ella descubrió primero que ese interés era un amor descabellado imposible. Una tentación quizá. Una noche deliraba mucho el pobrecito. Los médicos presaguaban cosas siniestras con sus caras graves. En la casa se lloraba sin ocultarlo ya. Entonces sus desvelos de tía, sus sobresaltos de vulgar ternura reventaron en pedazos su desabrida corteza. Loca, sin saber lo que hacía, corrió a la pieza contigua y allá, desgarrándosele el corazón en sollozo se lo comió a besos locamente el retrato del enfermo. Fue un relámpago, pero de aquel deslumbramiento no volvió jamás. Y hacía cuarenta años de eso, Dios mío. Cuarenta años de amarlo en secreto consagrándole su virginidad, como él le había consagrado también su alma. ¡Qué delicada altivez surgía de ese doble sacrificio! ¡Qué dicha no hubiese muerto desconociéndolo! Poco a poco, un nebuloso desvarío ganó la conciencia de la anciana. Los años, las canas, el influjo de las conveniencias fueron desvaneciéndose. Ya no había sino dos almas. resumiendo en una sola actualidad de amor el ayer y el mañana. Y la niña, intacta bajo la dulce nieve de su vejez incompleta, se desahogó en un balbuceo. Emilio, yo también. Él tuvo un estremecimiento casi imperceptible que hizo palpitar sin abrirlo con sus párpados entornados. Allá, adentro, en la negrura remota las montañas de hielo continuaban derrumbándose. Y pasó otra hora de silencio. Emilio, Olivia, suspiraban los rumores indecisos desde la noche. La luna iluminaba aquella migaja de tragedia en la impasibilidad de los astros eternos. Inmediato a ellos, sobre el piano, un viejo Shakespeare perpetuaba en menudas letras las palabras celestes del drama inmortal. En la blancura luminosa de la noche, muy lejos, muy lejos, se diseñaban incansables veronas. Y como para completar la ilusión dolorosa que envolvía a las dos viejas almas en un recuerdo de amores irremediablemente perdidos, el ruiseñor, de pronto, se puso a cantar. Espectral como un resucitado, Emilio abandonó bruscamente su silla y ya de pie, estremecidos por algo que era una especie de inefable horror, la señora Olivia y él se contemplaron. Debía de ser muy tarde y tal vez no fuese correcto permanecer más tiempo juntos. Era la primera vez que se les antojaba aquello. No advertían siquiera que fuese ridículo, pues los dominaba una emoción de un paraíso comprendido, mas la luna, propicia por lo común a los hechizos, rompió esta vez el encanto. Uno de sus rayos dio sobre la cabeza de la anciana y en los labios del hombre sonrió entonces la muerte. Blancos. Sí, estaban blancos como los suyos, esos cabellos cuya opulencia fragante recordaba aún a través de tanto tiempo. Era Shakespeare el que tenía la culpa, quien lo creyera, tomar en serio un amor que representaba el formidable total de ciento veinte años. El ruiseñor cantaba. Cantaba, sin duda, los lloros cristianos de su ausencia, las sedechas armoniosas de su viudez. Una viva trisadura de cristal mordía lentamente los dos viejos corazones. De pie, frente a frente, no sabían qué decirse ni cómo escapar al prestigio que los embargaba. Y fue ella la que tuvo valor por fin, la que asumió heroicamente esa situación de tragedia absurda, porque después de todo, no sabía que la luna le estaba dando en la cabeza. Como Emilio hiciera un movimiento para retirarse, dijo, quédate, ya tienen bastante con los cuarenta años de vida que le hemos dado. Es probable que el destino estuviera incluido en ese plural. Bajo el bigote de Emilio se estiró una sonrisa escualida como un cadáver. El lenguaje literario se le vino a la boca y con una melancólica ironía que aceptaba todos los fracasos del destino, hizo una paráfresis de Shakespeare. No, mi pobre tía, el rocío nocturno hace daño a los viejos, el ruiseñor ha cantado ya y el ruiseñor es la alondra de la medianoche. Fin de la medianoche. Fin